¿Qué es el mercado de oro? Y tan rápido como avanzó la tecnología y tan rápido como van avanzando los seres humanos. Porque eso es cierto, los seres humanos no hemos avanzado tan rápido como han avanzado la tecnología. Y eso es porque somos una cultura smartphone-céntrica. Levante la mano, ¿quién salió de aquí sin su celular? ¿Quién dejó de checarlo durante tres horas? Una hora. Porque estaban en clase. O ni eso. Dense cuenta como para nosotros lo más importante es el teléfono. Y todos hemos estado con el teléfono alguna vez clavados. Ahora hay que empezar a buscar que nos dediquen. ¿Y para esto qué tenemos? Yo rápidamente les digo que nosotros vamos a abrir algunos cursos. Que tenemos para que ustedes aprendan a hacer rendición, monetización y adquisición de clientes vía internet. Y que ustedes mismos, desde su carrera. Desde lo que están estudiando de marketing. O si no están estudiando marketing, lo aprendan. Porque el día de hoy la economía está abierta para todos. Gracias. 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 Gracias.